Procela 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 Let's go Mujer tan cara Mujer ingrata Sé que no me olvidarás Aunque te vayas Dice arriba Mujer de nadie Mujer de todos Mujer que mata Mujer que duele Mujer que entrega Y que arrebatas Mujer tan cara Mujer ingrata Sé que no me olvidarás Aunque te vayas Sé que no me olvidarás Aunque te vayas Sé que no me olvidarás Aunque te vayas This is amazing Okay, let's go Everybody clap your hands In the end and sing And don't forget To end the screen Okay, for 600 now Yeah ¡Gracias!